de esta organización para la defensa de los derechos de todos los habitantes de América. Y si ello no se cumple, si ello no se logra, estaríamos distanciándonos de una de las razones fundamentales de esta organización. Nosotros venimos adoloridos. Colombia entera está indignada. Colombia entera está ultrajada. Y no obstante, duele más cuando se trata de un pueblo y de una nación a la cual le profesamos todo nuestro fraternal cariño, con la cual hemos nacido juntos para encontrar un destino provechoso común. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Esta, una declaración del presidente Juan Manuel Santos. Y sigue, la confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales. Y no conduce a una solución satisfactoria. Todo ser humano, aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales, merece ser tratado con respeto y dignidad y merece un debido proceso. Y esto es lo que vamos a exigir. Y esto es aquello que con todo respeto y fraternidad pedimos a ustedes, contribuyan a todos, sin exclusión, de esta casa y de esta organización, nos contribuyan a honrar. Allanar, allanar las viviendas, allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar a las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas, marcar las casas, por Dios. Para luego de molerlas, son procedimientos totalmente inaceptables. Y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse. comillas de nuestro presidente, que no pueden repetirse y menos en el nuevo mundo, en el nuevo mundo de la democracia, en el nuevo mundo de los derechos fundamentales, en el nuevo mundo de la gente libre. Con millones de pobres, sí, que exigen aún más respeto y reverencia. Nuestra canciller, con pulso firme y decisión diplomática, igualmente ha señalado, Colombia, solicita al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en el marco del estado de excepción anunciado, se respeten la integridad y los derechos humanos de los colombianos, que sean objeto de detenciones y deportaciones y demás acciones adelantadas por autoridades, pero de conformidad a las normas internacionales vigentes. no desconocemos, es propio de cada nación soberana, tener políticas de inmigración, pero todo...